Dejamos ya el pueblo de Ojebreiro. El pueblo está sumergido en una niebla que no se ve casi nada. Pero le da ese encanto de... romántico. De película de terror. La tapa vive más corta. Y esperamos no llegar muy machacados y recuperar fuerzas. Pero bueno, empieza. Bueno... Empezamos el día. El día del Ecuador. Los Ardennes, en Francia. Hace 3 meses que fui. Porque es mi primera año de retraso. Y que... Y que j'avais envie de le faire, c'est todo. Ver el mundo, ver cómo fue. Estoy muy curioso de la naturaleza. Para descubrir las cosas. Si no vas a buscar las cosas, ellas no vienen a ti. Este es el primer momento que nos encontramos hoy. Está en Linares. Pero es tan temprano que está cerrada. No la puedo visitar. Pero... ... ... ... ... ... Bueno, esto ha sido toda una sorpresa, esta mía románica, está abierta, no sé si funciona o si están en ruinas, tiene campana, así que sí que tiene que funcionar. Voy a probar. A mí una de las cosas que más me ha gustado es el buen rollo que transmite la gente y la confianza. Sí, eso es verdad. Y la gente de los pueblos en los que paras siempre tiene ese buen camino. Sí, todo el mundo es súper amable y en los albergues también, que no sabíamos cómo iba a ser, pues no sé, dormir con tanta gente y se está muy bien. La verdad que todo el mundo es súper respetuoso en eso y no sé, hay muy buen ambiente. Aquí hay poco que ver, una iglesia pequeñita, que no sé muy bien de qué época es, se queda muy mona. Estoy ahora pasando por un tramo que está tupido, tupido, tupido de vegetación, de lechos, a hiedra, los árboles. Nada, hay pesos ya. No, no. Si, no, no. No, no. No, no. No, no. Pero no. No. Que tiene un castaño de 800 años, con un perímetro de 8,5 metros. Es precioso, muy chulo, muy chulo. Si ya todo el recorrido ha sido espectacular, esto ya es brutal. El nombre de Etria Castela responde a que son 3 castillos, 3 ríos y 3 puentes. Uno para cada río, claro. Los 3 castillos no se ven en la actualidad y se supone que hace referencia a 3 antiguos castros.